Vivimos cada día nuestra libertad en cada sueño, en donde forjamos nuestro futuro, en cada momento que nos une más a la familia, en donde ponemos todo nuestro esfuerzo por conseguir lo que deseamos. Así vivimos nuestra independencia, que llega hasta lo más alto, en donde se une nuestra fe y nuestra esperanza. 199 años de independencia. Telecorporación Salvadoreña.